Saludos al maestro y el pez Quédate acá el bailarón con toda la verdad Comparte el señor Gabriel ¡Se le cae! ¡Se le cae! ¡Se le cae loco! ¡Arriba los señores! ¡Abracá! Solamente para recordarles que esta canción Viene en las producciones de Banda Monarca En el disco de puro gusto Se llama El Sol de la Manchona ¡Vámonos a Pateles! ¡Ae, ya va! ¡Vámonos a Pateles! Y el aplauso para la quinceañera, ¡el aplauso, venga! ¡Aquí sale alto, señores! Ahí subimos en esa noche, ahí subimos el ajo, pasándolo bien, y que ahorita nos hayan invitado a la quinceañera, y le damos felicidades, ¡el aplauso, venga! Y seguimos invitando a la gente que tuvieron que acercar a la quinceañera, ¡el aplauso, venga! ¡El aplauso para la quinceañera, y que ahorita nos hayan invitado a la quinceañera, ¡el aplauso, venga! Como siempre, un honor, saludar a todos y con ustedes, gracias, el de mano, por invitarnos, un evento más, el de Banda Monárica, muchas, pero muchas gracias, por confiar en esta música, a mi compañero, y también muchas gracias, por empezarnos aquí, como siempre, trabajando bien a gusto. ¡Algélica Moriné! ¡Y el ritmo de los claridentes! ¡El ritmo de los claridentes! ¡¿Sabes?! ¡El ritmo de los claridentes! ¡Ya no sé! ¡Gracias, chocomaras! ¡Agrosámonos, ¡súmenos! Nueva de personas, bailele mi copa, bailele y nos acompañan del gobierno americano, hombre ¡Cerudazo! ¡Chicoteado, chicoteado, chicoteado! Venga, sus muchachos L Operation ¡Agrosámonos! ¡Agrosámonos! Sí, sí sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 felicidades a nombre de todos los integrantes de la monarca de Morelia por todos los que borramos la agrupación felicidades Karina, esperemos que la pases bien pero bien a gusto y toda la gente se ponga a bailar y hacer un ambiente bien chido algo más ahí los papás algo más que le vamos a dar el bares va bien